Autoridades sanitarias realizan jornada de cirugías oncológicas en el Hospital Berta Calderón. Cada día estamos trabajando con tres quirófanos de manera exclusiva para el abordaje de esta cirugía. Cabe destacar que además de los cirujanos oncólogos y los gineconcólogos de nuestro hospital, contamos con la participación de cirujanos oncólogos del Hospital Manolo Morales, que nos están apoyando como parte de un solo Ministerio de Salud, en búsqueda de brindar un tratamiento oportuno a estas pacientes que están siendo beneficiadas. Es el mejor momento para darle oportunidad a todas las mujeres con cáncer de nuestra población, a esas mujeres que acortar esos tiempos, esos tiempos de espera en esas cirugías tan importantes que están comprometiendo su vida. Eso es un impacto tanto en la sobrevida para las mujeres propias que están viviendo, así como para su familia. Gracias a Dios mis exámenes cumplieron dos ciclos de quimioterapia, gracias al Señor. Igual en la quimioterapia ha sido un éxito la atención, ¿verdad? Gracias a nuestro presidente, primeramente a Dios, después a nuestro presidente, que está todo. Si los quejamos es del gusto, porque una buena atención, comidita, los dan comidita, los que somos de largo, de igual manera, los tratan igual, por parejo. Aquí no hay religión, no hay nada, porque todos los ven igual. Para Noticias 12, Luisa Centeno.